Música 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 En esta forma En la que se presenta La caba Yajara Santo Música 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 Es la alegría, es la pasión, es la danza la que nos distingue Es a través de su energía, como están siendo parte, están forjando su historia Y es a través de este gran esfuerzo que tiene la comisión para poder realizar esta presentación de esta gran camada La camada, la escala centro 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 La escala centro